Hola, los saluda su amiga Erika Bundes para invitarlos al gran caladero organizado por Cuarto de Milla y Charros Dorados de Huastepec que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de febrero en las instalaciones de lienzo charro dorados de Huastepec, teniendo las categorías juvenil, amateur, femenil y abierto. Allá los esperamos. Y hasta ese momento la gran final nacional del charro completo Hidalgo 2017 nos indicaba para Martín Perea Mijares 92 puntos, Enrique Jiménez Martínez 78 unidades y José Andrés Aceves Aceves con ligera ventaja 105 puntos. Y en lo que fue el desarrollo de la suerte reina de la charrería Martín Perea acertando la primer mangana de las de a pie con base de 12 con 12 de floreo, 1 por chorrear y derribar alrededor del cuadril para 25 puntos, en lo que fue su segunda oportunidad mangana de 12 con remate caro de contra bigotona, 2 del remate 1 por ser encontrado pero con 4 de infracción para ser calificado de 24 unidades, 51 el mejor manganeador a pie. Y en las de a caballo en la que es todo un especialista mete mangana de 22 puntos en su primera oportunidad y en la segunda oportunidad en la mangana que prácticamente le otorgaría el campeonato nacional de charro completo lamentablemente no la derriba y es infraccionado con 4 puntos. Ya que en la tercera oportunidad de lo que fueron las manganas a caballo logró cuajar para 26 unidades con uno de tiempo 45 puntos, 184 hasta ese momento. El público reconociendo y entregado con este joven Martín Perea Mijares que en verdad se convirtió en la revelación de este campeonato. Pero vámonos con la participación de Enrique Jiménez Martínez que extrañamente siendo un especialista en las manganas a pie no logró consumar manganas, incluso se fue con 6 de infracción y en las de a caballo sacando la casta 16 con 12 de floreo para 28 puntos y logra una mangana más en su tercera oportunidad calificada de 26 unidades con 2 de tiempo para 56 totales el mejor manganador a caballo. Él acumulaba justo antes del paso de la muerte 131 puntos pero la expectativa estaba puesta por ver si José Andrés Aceves Aceves continuaba con buen paso y lamentablemente observen lo que le sucede en la primera oportunidad es infraccionado con 7 puntos sin embargo la gran mentalidad de este charro completo hacen que no se derrumbe y logra mangana en la segunda oportunidad de las de a pie de 12 con 12 de floreo se lleva la reata al cuadril aprieta perfectamente 25 puntos y en la tercera oportunidad también asegurando en las de a pie mangana de 25 unidades con 1 de tiempo para 44 puntos y aún faltaban las manganas a caballo en la que es todo un especialista. En esta oportunidad es infraccionado con 2 puntos por desplazarse para lograr la mangana pero suma 22 unidades y en la tercera oportunidad también mangana de 26 puntos con 3 de tiempo para 51 totales llegando hasta antes del paso de la muerte con 200 puntos cerrados ante la ovación de su señora madre la señora Marisa Aceves y el público al filo de la butaca ya que únicamente separaban 16 puntos a Martín Perea Mijares de José Andrés Aceves Aceves jugándose el todo por el todo y con el público entregado a los charros completos Martín Perea se la juega realizando el paso de la muerte a primera vuelta partiendo de 20 le brinca en el segundo cuarto la yegua le responde con reparos con 2 adicionales siendo infraccionado con 6 puntos ya que un arreador le tapa la carrera a la yegua quedando en 18 unidades el paso de la muerte y finalizando con 202 puntos esperando a ver qué sucedía con sus adversarios Enrique Jiménez Martínez realiza el paso de la muerte a primera vuelta el cual fue calificado de 20 puntos y finalizó como tercer lugar nacional del charro completo al totalizar 151 unidades pero José Andrés Aceves Aceves estaba obligado a realizar el paso de la muerte si quería obtener su quinta corona nacional de tal manera que hace contacto con la yegua experimentadísimos arreadores los que traía José Andrés Aceves Aceves espera el momento oportuno en que la yegua toma carrera le brinca llevándose un adicional del cuarto para 21 puntos y finalizando en 221 convirtiéndose en pentacampeón nacional de la especialidad del charro completo empatando en número de coronas nacionales a Juan Francisco Pillín Rivera pero recordemos que José Andrés Aceves es el primer charro que logra cuatro coronas nacionales del charro completo en forma consecutiva y esta gran imagen que lo dice todo el gran abrazo de la señora Marisa Aceves madre de José Andrés el famoso chiringas y en la ceremonia de premiación el reconocimiento por parte del comité directivo de la federación a la tercera posición obtenida por Enrique Jiménez Martínez el segundo lugar a la revelación del campeonato nacional Martín Perea Mijares llevándose un fino potrillo y por supuesto el primer lugar nacional y la quinta corona de José Andrés Aceves Aceves mejor conocido como el chiringas este charro que a su corta edad ha demostrado sus grandes habilidades dentro de la charrería y deja muy claro que hay José Andrés Aceves Aceves para seguir haciendo historia y la expectativa estará puesta en Zacatecas 2018 por ver qué páginas más escriben en la historia de José Andrés Aceves el joven maravilla de Rancho Las Cuatas Martín cuéntanos tu experiencia cómo lo viviste tu primer congreso nacional como charro completo entonces es muy importante eso fue mi primer nacional gracias a Dios pasé pues yo nomás lo quería entrar a los tres primeros y se me dio pues a pelearle la final y dejé la mangana parada con esa ganaba pero pues así son las cosas si así esto son suertes charras y digo bueno lo que sí es que te podemos decir que nos ganaste a todo el público te estaba rotado el lienzo ese paso de la muerte impresionante que te veías ya en el piso y sacaste fuerza y sacaste el valor quién sabe de dónde pero te volviste a subir y digo por azar es el destino tu contrincante José Andrés un gran charro y pues bueno pero muchísimas felicidades y que sigan los éxitos Martín muchas gracias y si Dios quiere nos vemos en el otro año en Zacatecas para pelear otra vez Martín cuéntanos un poquito del proceso que ha venido desde antes hasta el día de hoy desde el año antepasado me estaba preparando para entrar a los campeonatos charro completos al nacional el año pasado pues me quedé un punto de pasar al nacional porque en la primera eché 169 y en la segunda eché 280 y ellos se equivocaron porque en el completo me dijeron que sí había pasado pero bueno así son las cosas y este año le eché más ganas y ya estoy aquí con el favor de Dios en segundo lugar Martín por último a quién le dedicas este triunfo pues a toda mi familia en especial y a la familia Handal este y a pues al equipo haciendo el Rosario y a mi abuela todo listo muchas gracias y recuerden que Martín Perea se ve mejor desde la Mirandilla José Andrés Aceves escribes una página más en esta historia en esta gran carrera charra cuéntanos qué se siente cinco veces campeón nacional en la categoría de charro completo no pues antes que nada la verdad que muy contentos se logró el objetivo la verdad que yo ya no creía a lo mejor repetir por cuarta ocasión consecutiva ya es muy difícil este volver a quedar la verdad y más con los charros que había este año había una calidad de charros este impresionante desde la primera ronda charro un poco mal me dejaron pasar a la final y gracias a Dios se logró el objetivo José Andrés muchísimas felicidades como tú dices te dejaron y dejar a un charro de tu categoría vivir no lo puedes permitir te metes a la final de tercer lugar y logras el campeonato muchas felicidades que sigan los éxitos amigos previo a la gran final triple a que les tendremos el próximo martes 6 de febrero se presentó un vídeo alusivo al desarrollo del campeonato nacional hidalgo 2017 en hidalgo una de la charrería de méxico declaró formalmente inaugurado este 73º congreso nacional charro 2017 todos hemos sido testigos del congreso y campeonato nacional charro más espectacular el más colorido el más emocionante el más competido el torneo más importante de nuestro deporte nacional congreso y campeonato nacional charro 2017 don javier garcía sánchez 23 días de competencia 66 charreadas 114 escaramuzas 1800 competidores 410 yeguas 890 toros 890 toros más de 100 personas en traslado cuidado y alimentación de ganado más de 100 mil asistentes al lienzo charro cuna de la charrería 255 stands comerciales 255 stands comerciales y de comida 255 stands comerciales y de comida gran participación en la asamblea nacional 7 conferencias magistrales 20 mesas de trabajo 20 mesas de trabajo 254 participantes 254 participantes 254 participantes 140 mil suscriptores en facebook 1 millón 500 mil visitas en vivo por youtube 85 medios estatales nacionales e internacionales 132 reporteros registrados 15 médicos 15 médicos técnicos y enfermeras 15 médicos técnicos y enfermeras 15 médicos técnicos y enfermeras 1890 valoraciones a charros 240 atenciones médicas 42 traslados a hospital 29 jueces hombres 6 jueces mujeres 20 técnicos e ingenieros para circuito cerrado 21 elementos de comisión deportiva 70 locutores 173 elementos de seguridad y un sinfín de emociones por todo esto el congreso y campeonato nacional charro hidalgo 2017 fue todo un éxito nos vemos en zacatecas 2018 congreso y campeonato nacional charro 2017 don javier garcía sánchez mañana inicia el séptimo campeonato internacional charro centenario de puerto vallarta así que prepárense a disfrutar de las 18 escaramuzas y los 36 equipos que participarán durante las 9 charreadas eliminatorias así como la gran final que se realizará el domingo 4 de febrero los campeones de este gran evento han sido Tequila Don Roberto del estado de Jalisco en 2012 Tamariz Sin Puebla en el 2013 en el 14 fue Rancho La Viznaga del estado de México los charros de Jalisco en el 15 en el 16 Rancho Agua Santa y en el 17 que por supuesto son los actuales nada menos que Rancho Las Cuatas del estado de Nayarit así que quién será el monarca del 2018 por ello nos vemos en la arena vallarta para disfrutar de este esperado campeonato que por supuesto se verá mejor desde la mirandilla yo tengo el orgullo de ser Nayarita de esa tierra santa tierra del señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.